No me importa nada, tan solo importa que cuando cante sepas que es para ti Para que la fama, para que riqueza si el alma enferma y triste anda por ahí No te pido nada, tú me has dado más de lo que yo esperaba sin merecerlo aún No me falta nada, solo que me ames, yo no soy quien si en mí no estás tú No me falta nada porque tú estás tan dentro de mi canción Eres el motivo de cada verso escrito en mi corazón No me importa ver el mundo al revés y siento que estás aquí No me falta nada, si tengo tu amor ya lo tengo todo, Dios soy feliz Como no adorarte Me diste vida cuando ya estaba a punto de fallecer Aunque todo pase, solo sé muy bien que tu amor tan grande me iba a permanecer No me falta nada, mientras yo dependa de tu presencia y de tu bondad, mi Dios No me falta nada, porque tú eres bueno, te doy mi alma a cambio, Señor No me falta nada porque tú estás tan dentro de mi canción Eres el motivo de cada verso escrito en mi corazón No me importa ver el mundo al revés y siento que estás aquí No me falta nada, si tengo tu amor ya lo tengo todo, Dios soy feliz No me falta nada porque tú estás tan dentro de mi canción No me falta nada, si tengo tu amor ya lo tengo todo, Dios soy feliz No me falta nada, si tengo tu amor ya lo tengo todo, Dios soy feliz Te amaré No me falta nada, si tengo tu amor ya lo tengo todo, Dios soy feliz No me falta nada, si tengo tu amor ya lo tengo todo, Dios soy feliz Gracias.